Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo y en este caso vamos a jugar el desafío de PSG para conseguir esa skin de Dynamite de forma gratuita En este vídeo nos van a acompañar María que si no la conocéis pues tiene un canal que os lo pondré abajo en la descripción y también su Twitter Y José que nos ha hecho un hueco que a pesar de tener los mundiales se ha venido con nosotros para echarnos una mano a conseguir esa skin Eso sí chicos y chicas no le hemos hecho mucho caso al tema de combos puesto que ha sido muy fácil Realmente yo lo predije y dije va a ser más o menos fácil, venimos del desafío de Bo que mucha gente no lo consiguió, hoy lo tendremos bastante más fácil Echadle un vistazo porque podréis ver algunas jugadas y la forma de jugar que tenéis que tener para conseguir esa skin Ahora sí chicos y chicas vamos a comenzar con el vídeo pero antes unos saluditos a los comentarios del vídeo anterior A ver, la primera partida yo creo que debería ser incluso fácil ¿no? Sí hombre, más primera partida Mira, no es pasivo, madre mía, pero esto es impresionante ¿no? Claro, claro, de por sí va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien Vale, ya se queda FK y tal pues ya pues venga, pues fiesta, fiesta ¿no? Venga, la meto, la meto, bien Venga, esto muere, esto muere Tomo ahí el crucecito Uy, que me salta, cuidado A buenas horas salta Sí, sí, ha hecho un salto del tigre un poco tarde amigo Este se ha puesto música aquí Mi oso se la ha aplicado Buena No sé No sé Pero puede jugar mañana también Bueno, sí Uy, me morí Están todos a uno de vida Venga, el oso ya defiende Me defiende lo suficiente para hacer eso Muy buena Vale, esto va, ping, ping, ping Si es que van por el centro ¿no? Todo, o sea, no hay Tío, a mí me tiene atoxigada porque no hay No hay No hay No hay O sí, espérate, que la llevaba yo Eso hay que meterlo Cuidado, cuidado con lo que aparece Cuando aparece eres tú Es tú A ver, tío Voy para allá No, es que no sabía que la llevaba, pero bueno Tranqui, tranqui No creo que no Ha pasado más veces a mí eso también No creo que nos alargue mucho esto Está buena No, no, no De rollo Ya empezamos así Vale, cuidado Vale, vale, ya sin relajarnos Va mi oso por ahí aplicárselo a esta gente Buenísimo Mira, yo le meto esto aquí Les hago el slow Ahí ya, ¿no? Si meto a José Y con el empujón del bicho Ya está Perfecto No, él lleva a Rosa y tú Rosa estaba claro Sobadillo, acéntrate en la rosa Acéntrate en la rosa Saco Que viene Voy Estoy para ayudarte La planta, la planta, la planta Puerta Ahí está buena No, marca, marca, marca Sí, sí Perfecto Toma Sobadillo Voy a quitar el cerpe Voy a quitar el cerpe para que no Venga, sí, eso Quítalo Ojo No, es que la Amber ha destruido Ahí, eso ha sido Le he quemado el culete, ¿eh? No, sí, sí Desde luego No es mal que yo no soy uno de ellos Ya ves Eh, no me he fijado ni en quien lleva, ¿eh? Eh, ni yo tampoco Yo en una MC, hasta ahí llevo ¿Me he quedado sin bala o qué? ¿Se ha pasado? Bueno, no pasa nada Vale, León, Crow Aquí por el final León, Crow, MC Mira, a ver, se llama el camino este ¿Qué has hecho aquí? Voy Voy Ah, pero esto Vale Y aquí Mantengo aquí, mantengo aquí Espero que se suba amarillo Y ya avanzamos Vale, sí ¿Dónde andas? Vale, por el balón Anda que menudo Iluminado Está como lagueado, ¿no? La peña aquí O como No sé Perfecto Y pues ya Nos queda Un tiro, está un tiro Me va a saltar Ah, salta a vosotros Bueno Por lo menos mate a sus dos Ese está quemadete ¿Tú rompes? Ah, pero es que va para los de juego No pasa nada No, no, la puedo comprobar ahora Toma Esto para ti Dame mi paquetito Vale Un momento Me ocupa el gol El león va por ahí Tranquilamente El león no va bien ¿No? No, el león nunca ha sido ahí No, pero que tiene un problema Que tiene un problema No sé si mental Pero sí de conexión Venga, última de palco Perfecto Llevamos 7 minutos Así 8 minutos ¿Cuántos intentos hay para perder? Cuatro Cuatro No, me siento que es modo fácil Eso te voy a decir Lo difícil lo veo para perder Es modo fácil activado Vale, nada Que me mate Que me mate Me la suda Marcad Me la jugó el triso Uy Me la jugó Vale, vale, cuidado Tengo el bujo, eh Buena Ahí se mueren todo el mundo La rosa No hace eso Se me ha quedado ahí Vale, vale Vale, vale No me ha quedado hasta mi ulti Ahí tengo una ulti Cuidado Bueno, le enchufo la manguera Eso, eh Madre mía ¿Qué esto que es, tío? Está como cuando salió Está casi como cuando salió Sí, sí Tal cual Vale, entro Ojo la quemadita Los tres Las quemaditas Los tres Los matas incluso, eh Un mínimo Se ha quedado Se ha quedado a punto Ahí está No me curo, eh Un momento Vale Hay muerto Cuérate, cuérate, cuérate Pero solo se queman esos tíos Les da igual, eh Ah, eh Han dicho Ah, y ese se queda FK Ya, y todo Pero, ¿qué está pasando? En verdad No hay tres líneas Son dos Es una basura Puede rotar por donde sea Ah, mira, pues Llevan todos rango, ¿no? Yo voy medio, eh Cuidado aquí Que estarán viniendo Que se juntan ahí Se van a juntar Vale El de aquí está muerto ya Me tapo un poco y Uff Méntela, méntela directo Ahí está Vale, perfecto Realmente aquí No hemos ganado por los combos Hemos ganado porque Han ido por un lado Sobre Están entrando Si, supongo Cuidado el costo Eh, si pensaba que me iba a fallar Pero ha sido para el otro lado Por eso digo que los combos Me están dando un poco más igual Por el tema de que Si es que están jugando mal Esto sigue, van buenos Esto es lo mejor Esto es lo mejor Esto es cuidado Cuidado Una Amber Ya solo con eso Y la rosa La rosa Por aquí Se va a meter Con el gadget nuevo No, no, no Tiene, no tiene Están todos por el otro lado Sí, sí En vez de lo que te digo Se van todos por un lado Pues mira Te hago esta Te hago esta Y hasta luego Es que Vale, ya está Bueno Puedes llevar un combo bueno Pero si no Lo usas más o menos bien No, no juegas bien Vale, esta que la rosa, eh Tengo un culo ahí Ahí, me he quedado Medio disparando Ya está, ya está Ahí lo tienes Eh, cuidado, eh No, no, no No, no Tranqui Esperamos Esperamos Muerta Vale, están los tres muertos Coge Hasta que se mueran dos a la vez Nos marcamos Ya Ahí está, buena Ya está Perfecto Hola Ha tocado viento Venga la 1 Y nos queda una, ¿no? Madre mía Pues sí Un paseíto por la pradera Pero exagerado No vamos a durar ni 15 minutos Y mala edición Esto espectacular No ha salido el checking button en nada Me he metido como loco Tranqui Muerto Muerto Ya, eh Se ayudo Vale Uy, buena mía No te debes ir Nada, nada Vale, cuidado Esto también es que abras el césped con el fuego y eso Para que nos digamos Sí, sí, es que Eso es O sea, que cuanto más avance, mejor, ¿sabes? Que va todo el mundo por el mismo sitio Es que no lo estoy entendiendo muy bien Este mapa Son randoms Es que en este mapa Si no tienes comunicación Es muy fácil de cerrártela a mí En un lado Muy fácil Y ya de por sí Si te encierras tú solo Ya, pues, pero no No estoy entendiendo Hay un pavo ahí Pero Viene Espera, dale Ahí está Ah, ya está Venga, un gol más Y ya está Eh, sí Nos echamos la fotito de la victoria Vale, ahí está No sé, no sé ¿La ring no sé dónde está? Los maté Ah, no No, si es que están Si es que están en modo Estoy por jugármelo aquí metiéndome Nada Pero que están jugando muy mal O sea, digo Voy a pasar Lo que pasa Que a ver, juegan Todo random Entonces se enfrentan randoms Con randoms Que al final llegan randoms A estas victorias Ya Como pasa también en los mundiales ¿Sí? Al final Es muy difícil que te encuentres alguien bueno Bueno, la voy a estar, tío Pues Muy bien A ver la skin Voy a sacar un par de capturas Si os parece Espera, nos ponemos la skin Nos ponemos la skin Sí, pero ahí fotito Qué guapo la forma de Es como la de Carl Pirata Que se compraron Y luego salió el dinero Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Aquí tenéis los combos Que hemos utilizado Ya os digo No le hemos prestado mucha atención A los combos Porque ha sido un poco fácil Ha sido bastante más fácil De lo que esperamos Pensaba que en las últimas Tres partidas Se iba a complicar algo Pero tampoco se ha complicado Así que chicos y chicas Espero que os haya gustado Nos vemos en un próximo vídeo Dejad un pedazo de like Y una suscripción Si no lo estáis Y nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!